buenas tardes a todos y todas que nos miran a través de aquí del canal así se vive en el rancho mi nombre es lorena y el día de hoy 10 de mayo del año 2022 me complace muchísimo presentar este vídeo porque nos encontramos en la comunidad de caracoles el lugar donde nací donde crecí y el día de hoy en este día tan importante nos encontramos aquí primero para que ustedes conozcan este ranchito tan bonito y en segundo lugar vamos a acompañar a doña rosa cataño que hoy es celebrada por este día tan importante día de las madres de hecho pues enviarles un saludo a todas las madres citas que nos miran a las que ya no están presentes una oración hasta donde están ellas pero hoy hoy es de alegría y ya va llegando la música así es que vámonos como ven denomos como ven Miren, quiero comentarles Quiero comentarles que aquí en este rancho Tengo mis mejores recuerdos Aquí crecí, aquí tuve mis amigas, mis amigos Y es un gusto para mí volver Volver a cada rato Celebrando el día de hoy A las mamás Y además Compartirles estos recuerdos que yo he creado aquí Miren, hay cosas nuevas Para todas las personas que algún día salieron de aquí Hay cosas nuevas Por ejemplo Hay personas también nuevas Que antes no vivían Personas han salido Personas han llegado Y yo me gustaría enviarles un saludo Quiero que conozcan, que vuelvan a recorrer conmigo Estas callecitas de este ranchito Caracoles, Valparaíso, Zacatecas Porque precisamente Pues nos dirigimos a Al domicilio de la familia García Cataño Porque A petición de sus hijos De Doña Rosa Hoy Hoy estamos aquí para llevarles este momento Este día tan importante Así es que miren Así es que miren Pues vamos aquí Recorriendo la calle principal Entramos pues acá del lado de Peñitas Vamos en dirección a la A la escuela primaria Sí miren Pues vamos aquí en la calle principal En lo que es aquí la escuela primaria Donde como les digo Todas las personas que vivieron aquí en Caracoles Crearon sus recuerdos Adiós Crearon sus recuerdos de infancia Tan preciados Que hasta el momento pues nos han marcado Durante toda nuestra vida ¿Verdad? En estas callecitas que ustedes pueden ver Pues siempre Siempre jugaba uno de manera muy tradicional Con sus amigos Con toda la bolita de vecinos A lo que era el pichado Al fútbol Y a todos esos juegos De nuestra infancia Que quizá ya no volverán Aquí la primaria Pues a través de los años Ha estado igual Por aquí ha habido algunos cambiecitos Pero en general Pues qué les puedo decir A través de ella Pasaron generaciones Tras generaciones Donde Estos lugares Estos lugares Si pudieran hablar Contarían Varias historias De todo lo que sucedió aquí Con los jóvenes En aquellas épocas ¿Verdad? Este es el preescolar En mi época de juventud De niñez No existía Esta es recién Hace algunos años Que lo hicieron acá Por acá En aquellas épocas Pues incluso Les quería comentar Que no existía Más que una pequeña bodeguita Donde se Se hacía este Este corral O este lugar En En aquellas épocas Anteriores Pues no No había nada Aquí estaba Baldío totalmente Hasta con Doña Hasta con Doña Marica Con Doña Jesús Hasta allá Era donde estaba La calle Aquí estaba Baldío Ahora ya Ya está construido Y pues aquí Recorriendo La callecita Principal Porque vamos A celebrar Al día de hoy A Doña Rosa Miren Incluso Aquí las moras ¡Ay no! Y aquellos recuerdos De la infancia En que uno venía ¿Verdad? Esas moras Era la Golosina Más deliciosa Que pudiera ver Aquí En este rancho Y pues bueno Vamos de camino Por ahí ya miramos Que pasaron Los muchachos De Los de la hacienda Que son los que van A amenizar Este Este festejo A Doña Rosa Así es que ya Vamos allá En dirección Hacia con ella Seguimos aquí Oigan pues Enviarles un saludo A toda la familia A toda la familia García Cataño Que claro Varios de ellos Nosotros Aquí Bueno yo Tuve aquí el gusto De conocerlos Entre mis recuerdos Bueno Pues viene Dora Dora es A quien yo si conocí Cuando estaba aquí Cuando estaba también Héctor Rubén También pues claro Celia Y Evelia A ellos A ellos si Que tengo el gusto De conocerlos en persona Y de igual manera A todos los que Hijos de Doña Rosa Que no conozco Pues enviarles un saludo Por aquí Ahorita vamos a A irlos mencionando Poco a poco Y ojalá Que este video Sea de mucho agrado Para ustedes Que me acompañen A través de De aquí De estas cámaras A presenciar Esos momentos Tan bonitos Hoy en el día De las madres Miren aquí Aquí en esta parte Antes Estaba un árbol Un huisache Muy 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 grande Donde ponían Los tablones De la presa Y ahí uno de chiquillo Se venía a jugar El arroyo De este festejo De este festejo Podemos dar una Vueltecita completa Por durante todo Este lugar Y ya Ya nos vamos Aproximando Al domicilio De Doña Rosa Ya me parece Que ya está todo listo Y pues vamos a ver Vamos a que sus hijos Sus nietos Sus sobrinos Toda la familia Pueda estar con Doña Rosa El día de hoy A la distancia Ay hola muchachos Buenas tardes Buenas tardes Aquí ando Aquí ando ¿Cómo está Doña Rosa? Buenas tardes Ya vine Ya Ándale Doña Rosa Hoy es el día De las madres Muchas felicidades Para usted Para toda su familia Que sus muchachas Que también son Madrecitas ¿Verdad? ¿Cómo ve? ¿Cómo está el día de hoy? Está bien ¿Usted cómo está? Todo bien ¿Cómo se la pasó Desde temprano? ¿Qué ha hecho? Pues nada Aquí no me asentaba No sabía que le iban A celebrar este día Pues no ¿Y luego ya cuando se enteró? ¿Qué pensó? Pues ya ¿Qué? Ay Doña Rosa Le digo que Que yo me acuerdo mucho De usted Cuando yo era chiquilla Que usted aquí Nuestra vecina Aquí cerquita No Siempre de usted Me acuerdo mucho No Pues qué bueno Y hoy me da muchísimo gusto Pues estar aquí en su casa No Está bien Compartiendo este día Tan bonito Del día de las madres También Está bien ¿Cómo ve? ¿Cómo se llama su muchacho O muchacha Que fue quien La estrenó usted de mamá? El primero Ah No El primero se me murió Se llamaba Gustavo Y enseguida fue Rosabella Ajá Y luego ya Rubén Rubén ¿A quién más tiene Doña Rosa? No A Rubén A ¿Qué no se le olvidó? A Gustavo otra vez ¿A Gustavo? Sí ¿Y a quién más? De Gustavo ¿Quién sigue de Gustavo? Ah Hortencia Roselia Ramón ¿Y todos ellos Doña Rosa? ¿Dónde están? Pues están en Chicago todos Todos Todas su familia Juntas en Chicago Sí ¿Y cuánto hace que usted fue a visitarlos? En diciembre ¿En diciembre? Sí Bueno Pues el día de hoy Ellos me han mandado Para que les lleve este video Doña Rosa Porque la quieren ver a usted Quieren ver su festejo Que con mucho cariño Le dedican hoy el día de las madres No Gracias Ándele pues Se acuerdan de mí Que los quiere por eso tanto Muy bien Ahorita pues para Pues para decirle Doña Rosa Que me da muchísimo gusto Volver a verla Estar aquí con usted Y sobre todo también Miren Tengo el gusto de De saludar a Doña Elena ¿Verdad Elena? ¿Cómo está? Oiga Ya tantos años que sale uno de aquí Y regresamos Pero no nos vemos No pues no No nos vemos Sí, es cierto ¿Verdad? Sí ¿Cómo ve? Y Doña Lupe Anda, le habla Doña Lupe Que nunca quiere salir Pero Doña Lupe También la estimo mucho Y quiero decirle Que me agrada mucho Me agrada mucho Que usted esté presente Aquí en mis videos De recién que empezamos Aquí el canal Yo ya le dije ahorita ¿Verdad? Yo siempre quise venir con usted A todos mis hijos A Javier A los del Santo Mis sobrinos Mi hermana Y de allá De Manuel De Margarita Y Jovita Que están sus familias Todas en Las personas Muy bien Y Javier Que los quiero tanto Porque mi comadre No, tengo muchos Pero que todos Van para Exacto Y le digo que precisamente Bueno, hace ratito Ya había venido con ustedes Yo le estaba diciendo Doña Lupe Que ustedes tres Doña Rosa Doña Lupe Y Doña Elena Pues son las señoras Que yo recuerdo De mi niñez Ustedes todo el tiempo Aquí muy vecinas Aquí con mi mamá Y me da muchísimo gusto Verlas reunidas El día de hoy Que estén acompañando Aquí a Doña Rosa Y yo con ustedes Saludos para mi hermana Tere Que está en el Santo Y sus hijos A todos Porque luego se me olvida Y sí Bueno Pues un saludo Para todos mis hijos Ausentes Y presentes Y que aquí estamos Festejando a Rosita Y festejándonos Nosotros también Con junta con ella Claro Sí, pues sí Y que pues Extrañamos a nuestra familia Porque está lejos Todos los extrañamos Y pues Pues qué más puedo decir Hace ratito Decíamos aquí Entre Doña Rosa Y Doña Lupe Les preguntaba yo ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Usted Elena? ¿Cuántos tuvieron? No, pues yo tuve once Once hijos Yo nueve ¿Cómo ve? ¿Y dónde están ellos ahorita? Pues mire Se me murieron ya Se me murieron dos Y luego Los que están aquí Están en En Denver Unos Están Casi todos están en Denver Sí Nomás Alfredo Está en la planta Ellos Me parece que sí ven Los videos De aquí de Sí, pues sí Sí los han de ver ¿Usted cree que no? Pues ellos están listos A todo lo que sale Bueno Y como van a ver este video Dígales algo Mándeles decir algo ¿Cómo está usted El día de hoy 10 de mayo? No, pues estoy contenta Y triste Porque están lejos de mí No porque ya me hablaron Pero de todos modos Yo los extraño a mis hijos Y los quiero mucho Y les mando un saludo Un abrazo Con todo mi corazón Y le digo que Que yo recuerdo mucho Que todas las tardecitas Usted y Rosa Se sentaban aquí afuerita En el fresco Sí Ese es mi recuerdo De ustedes Que donde quiera Las veía yo juntas Usted y Rosa Todo el tiempo Andábamos donde quiera Y todavía Por ahí cuando podemos Juntarnos Nos juntamos Aunque sea en la casa Yo no salgo de aquí Con ella Ella le Bueno Y somos Amigas Desde que nos conocen No, pues muchas gracias Y Gracias a usted también Por ello Y de hecho Pues estoy mirando El jardín De Doña Rosa Miren que bonito Siempre aquí Bien bonito Lleno de flores Miren Ahorita si tenemos Aquí esta Oportunidad Mientras tanto Para que sus hijos Sus nietecitos Vean Vean que aquí Está muy bonito La casa de su mamá Y hoy su mamá Pues yo la veo muy contenta Con sus amigas Usted y Doña Lupe ¿Qué son? Son concuñas Cuñadas Concuñas Concuñas Don Bartolo Y Don Ramón Eran hermanos ¿Y quién era el más grande De ellos dos? Don Ramón Ramón También cuando yo estaba Chiquilla Me acuerdo mucho Ver a Don Bartolo A Don A Don Leonardo Tocando Achelado Siempre tocando Canciones Oiga Como ves Si eran Músicos ellos De su juventud Cuando eran músicos ¿De qué se acuerda Usted Doña Rosa? No O sea ¿De dónde Que andaban? ¿De dónde Que andaban? Y ellos se venían A tocar aquí Rosa Benvenianos ¿Y los invitaban A diferentes lugares A tocar? Sí ¿Y usted iba Con ellos? No No es aquí Aquí en la casa Y cantaban también Y entonces Estaban mucho Sí Le digo que me acuerdo Mucho de Don Chelao Tocando su violín Don Leonardo ¿Era el papá De ellos? Toda Ya me acuerdo Mucho también De él De Don Leonardo Oiga Le decía ahorita Rosa De cuando Yo me acuerdo Que ustedes Tocaban música Ustedes eran músicos De la parte De su familia ¿Verdad? De siempre No sé por qué Pero está mucho En mi mente Don Leonardo Don Ramón Usted Y por aquí Las mujeres Me dijeron Que Otra Otra persona Como Platíqueme De eso De aquellas épocas En que ustedes Eran músicos Pero entonces Su familia Viene de Santana O sea Originalmente De allá Viene la familia García Y actualmente Todavía tienen Familiares García En Santana Y allá Era donde Toda su familia Pues tocaba Si era Muy bien ¿Qué es De lo que Más Más se acuerda En esas épocas De músico Algo que a usted Se le ha quedado Grabado en la memoria De algo que les haya Pasado en el Camino Algo que les haya Pasado en Alguna fiestecita ¿Qué es lo que más Se acuerda De aquellas épocas? No Pues ya no me acuerdo Ya no me acuerdo ¿En qué año ¿En qué año llegó su familia Aquí a Caracoles? No Pues yo aquí Me casé ¿En qué año se casarían Muy bien? Pues mándese un saludo Don Bartolo Mándese un saludo ¿Qué año se acuerda? ¿Qué año se acuerda? No se acuerda No se acuerda No se acuerda No se acuerda Hasta aquí está Mi hijo Yo y todos Mis hijos Mi familia Mi esposa Bueno 60 me dice Lupe ¿Verdad? Sí Muy viejo No 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 Pues bueno Es que el tiempo Ha pasado Pero Le aseguro Que la gente Que va a mirar Este video Se acuerda Mucho de usted Por ahí En algunas Veces Que me han dicho Se acuerdan De don De don Chelado Tocando el violín También ¿Se acuerdan de usted? Y aunque la gente Se fue hace muchos años La bandolina Mi compadre Tocaba también ¿La bandolina? Bueno Yo ya Violín También Su primer oficio Fue de bandolinos Ya que vio Al violín Y usted ya no toca Así En su casa Aunque sea Para Para acordarse De aquellos Antaños Ya nos olvidamos Ya de todo eso Bueno No cambia En los principios Si tocaba Lo único La cosa Para enseñar Bueno Estamos venidos Para caña Mira Como trabajo Bueno Ya nos saludamos Bueno Pues ándele pues Don Bartolo Mucho gusto Saludarlo Aquí Aquí vamos a andar Acompañando A doña Rosa Acompañando A toda la familia Que se reúne En este 10 de mayo Para celebrar Este día tan bonito ¿Verdad? Sí Sí Es aquí El niño Todo Los que estamos aquí Los que vivimos aquí Eso sí Bueno Pues ándele pues Gracias Unos saludos A los A los primos A Ramón A Gustavo A Héctor ¿Quién más? ¿Quién más? A los A los A Cuco A Manuel A Evelia Usted es Estrada García Primo hermano De todos ellos Sí Somos primos hermanos Hijo de Don Leonardo O no Yo me acuerdo Que ahí donde usted vive Ahí vivía Hijo de Magdalena García Hermana De De Mi tío Bartolo Mi tío Benselago Muy bien Y a todos sus primos Que están lejos Sí Pues a todos ellos Que están allá Frank y A Pues a todos ellos Y como hermanos Usted no tiene Hermanas Que también salude Así a la distancia Pues Todas mis hermanas Están allá Unas están en Colorado Otras están en Chicago Otra en Utah Pero y Y Patti están en Chicago Y Y Celia También Y ¿Qué les manda decir a ellas? No pues Saludos Y feliz Se la hayan pasado bien El Día de las Madres Pues que las extraña uno Alvira está en Utah Y Alvira está en Utah Y en Colorado está Ángela y Norma Todas ellas Estrada García Y mi hermano Sebastián También está en Colorado También está en Colorado Y en Colorado Y en Colorado Y en Colorado Y en Colorado En la vida del bautismo, cantaron los luis, señores Si te arriesgo que te amaneciendo, ya la luz en la noción Levantarte de mañana, niña que te amanezco Levantarte de mañana, niña que te amanezco Si te arriesgo que te amanezco Si te arriesgo que te amanezco Si te arriesgo que te amanezco Con la música del cielo Por alto 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 Por todo y tantas ciudades Con la señal de las mares Les viciamos felicidades Las pastines y flores Este día voy a adornar Y por ser de esos santos Te venimos a cantar ¡Bravo! Saludos para mis hijas Carmela, Chuya, Oliva y José Para todos, para Javier y para todos mis hijos Creo que sí, vamos a mandar por aquí Aquí, cuando usted guste, manda un saludo Luego me dice Aquí andamos Saludos para toda la familia de Doña Lupe Para todos los de Doña Rosa Que el día de hoy es la homenajeada Para Oliva también, ¿eh? Te santo al cerro Cierro yo, he venido para venirte, para hablar yo no lo empecé Digo, me nos va a mojar, porque hoy es como yo grito, más puedo haceré por ti Si te haces que ya es el cielo, quieran hablar de ti, yo en día veo mucho que te amo yo Tú no me dirás, no me sorprende, ya te corresponderá, no olvides carencias de amor Eres pobre, eres hermosa, eres perfumada rosa, ya nació para mí Acércate tu pecho al mío y abrázame en casa de frío, así seré más feliz Mujerá ya me inspiró y ahora mismo ahora nos volveremos a ver Es flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, ya nació para mí Es flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, ya nació para mí Ser rica tu pecho al mío y abrázame en casa de frío, así seré más feliz ¿Qué pasó, doña Rosa? ¿Qué pasó? Se acordó de algo, doña Rosa, se acordó de algo Por ahí se fue el sombrero de la sierra, por aquí seguimos avanzando con la sierra ¿De qué se acordó? Por ahí se queda por nombre de 30 cálculos Un saludo Y el grito que lo ha valorado desde que tú fuiste hoy sin ser ojo mujer El cacando del amor nos dimos, está tan solito desde que ya no querés Ya la sombra ha quedado en el arango donde no se daba sin aplastar el amor Por rovete se fue machinando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y su recuerdo me persigue a donde voy Su felicidad que hasta los campos me preguntan más fuertes Y yo no sé contestar porque no sé si volverá pero más seguro es que ya no merece Música 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 de ti, tu dolor dentro de mi, te juro corazón, que no es falta de amor, que eres mejor así, y ya la cumplirás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de ti, me romperé el castillo. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor, y en esa cruz de amor. La luz, como piedra preciosa, ni como divina joya, valiosa de verdad. La luz, como piedra preciosa, ni como divina joya, valiosa de verdad. La luz, como piedra preciosa, ni como divina joya, valiosa de verdad. La luz, como piedra preciosa, ni como divina joya, valiosa de verdad. La luz, como piedra preciosa, ni como divina joya, valiosa de verdad. La luz, como piedra preciosa, valiosa de verdad. La luz, como piedra preciosa, valiosa de verdad. Pues que la quiero mucho, que se la pase bien y luego un saludo para todos mis hermanos. Gracias por hacer este momento para ella, porque pues gracias a ellos es que estamos aquí, ahorita compartiendo pues la música, la comida. Saludos a todos mis tíos. Saludos a todos mis tíos, mi madrina Dora, mi todino Héctor, mi tía Belia, mi tía Sandra, mi tía Hortencia, mi tío Álvaro, mi tío Frankie, mi tío Ramón. ¿Quién más? A todos mis primos también, mis primas. Pues a todos les mandamos un saludo. Mi tía Sandra también, no, claro que no se me olvida, mi tía Sandra. ¿Quién más? ¿Quién más nos falta? Nancy. Nancy, sí, a todos nuestros primos. ¿Tuvo muchos hijos, doña Rosa? ¿Tuvo muchos hijos? ¿Cuántos nietos tiene? No, no sabes. ¿Cuántos somos, abuelita? Tengo más de nietos, que nietos. Tiene nietos, bisnietos. Ya bisnietos, son más. ¿Qué nietos? Un saludo para mi hermana a usted. ¿Por qué no puede venir? Así, India. ¿Dónde? ¿Nancy? Sí. Nancy. Para Cecilia, Nancy, Lisette. Sí, que no pudieron estar aquí, pero pues desde allá nos van a ver y van a ver que mi abuelita pasó un momento, pues muy bonito. Ellas son también nietos de doña Rosa. Sí. ¿Hijas de quién? De Sandra. De Sandra. De Sandra, como Nancy, que decían. Es hija de mi tía Belia, hermana de Flor. Muy bien. A ver, Flor, usted también es de las nietas por parte de con Nebelia. ¿Cómo ves, Flor? No, pues un saludo para todas y que va a ser un feliz día de las madres. Y aquí estamos festejando mi abuelita porque nada más esta abuelita nos, ya nomás esta tenemos. Bueno, de mi parte nada más ella ya me queda. Que se la pase muy bien. Ándale, doña Rosa. Le digo que yo cuando, como también vivía aquí, me acuerdo mucho de doña Rosa. Y luego ya cuando la volví a ver, pues hasta me da alegría, doña Rosa, volverla a ver. No, 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 sí da gusto verlas. Y luego aparte, dura mucho en el norte usted. Y luego viene. Pues sí, me voy y vengo y ahí. Sí, va. Y venía nunca porque ya no puedo. Ya no puedo. Siempre anduvo donde quiera verla. Bueno. Pues sus hijos a través de esta música, a través de este convivio. Sus hijos quieren verla muy contenta. Oye, y allá le están llamando a los hijos. Pues que sea. Bueno. Hola, tía. ¿Qué le quedan grabando? Sí, tía. Está grabando mi abuelita aquí. ¿Quiere, van a darle un? ¿Vas a tener a mi mamá? A ver, ahí le va. Mi yordancia. Ah, ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz día 10 de mayo. Muchas gracias. Aquí estamos. ¿Ya comió? Ya, ya comí. Aquí se va a escuchar en el video, tía. Está bueno. ¿Cómo andas tú? Todo bien, aquí estamos. No más que no le había hablado porque no tenía el teléfono de larga distancia hasta que llegaron del trabajo y me prestaron. ¿Qué? Dedique unas palabras a su mamá. Estamos en el video. Oh, sí. Que pase un feliz día 10 de mayo. Y acá, pues a la distancia nosotros no pudimos ir. Y que nos dure muchos, muchos años más. Que así sea, pues. ¿Alguna canción que quiera que le complazca a los músicos? Ay, ¿sí se sabrán amor de madre? No se está veniendo de la mamá, tía. ¿Sí saben el amor de madre? No. ¿No lo saben el amor de madre? ¿Chachones? No. ¿Sí saben el amor de madre? No. ¿Qué no lo saben? Otra que sea... Ellos son más modernos. Lo mío después. Como cariño. Ustedes dicen si le dan así, van a ver. Cariño que Dios me dio. Me ha dado. ¿Tampoco te lo sabes? Que Dios me dio. Sí, tenía su fortuna que se tepa. Eh, ahorita buscamos una. ¿Usted dónde vive, Hortensia? No, yo acá en Chicago. Bueno, pues aquí saludos para toda su familia. Sí, pues hay que... Que la pase contenta y... Acá nosotros acá, lejos. ¿Cuánto tiempo tiene que no viene, Hortensia? No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar? ¿Por dónde? Tiene más de 20 años. 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 Ay, ¿por qué no me dice que...? Oye, ¿por qué no va a churrer? Es un poco bastante que me haya pasado. Ay, salúdenme a Elena también. Que pasen un feliz día, 10 de mayo, Elena y Guadalupe. Gracias. Gracias, Hortensia. Sabes que te queremos mucho. Un fuerte abrazo para todas. Sí, para tu familia especialmente. Y para ustedes también. Gracias. Igualmente, tú también. Ay, que nos saludas a Cindia. Sí, pues ahorita andas trabajando. Ándale pues, que estés bien. Sí, sí, ándale pues, ustedes también. Ándale. A Carlos. Sí. A Carlos, que todos andan trabajando ahorita. Ándale. ¿Cuánto ya acaben? Ahorita. Sandra es otra de sus hijas, ¿verdad? Ándale, está aquí ahorita el teléfono. Manda saludos, tía Sandra. Que se están comunicando con doña Rosa desde el otro lado de Estados Unidos. Un saludo a Sandra, y a Carlos, y a Carlitos, y a Lizeth, y a Valeria. Todos, un saludo a todos, ¿eh? Sí, lo oye. Sandra. Estamos en el video. Oh, sí, oh, gracias, gracias. Mándale decir unas palabras a su mamá. Oh, sí. Que la quiero mucho a mamá, y ojalá y pronto la vuelva a ver otra vez. Y... O la mesa. Ay, se ponga. Y a Carlos también le manda saludos, sus nietos, Suicet, Valeria, el niño, Juan Carlos. Que la queremos mucho y... Que la queremos mucho y... Que la queremos mucho y muchos años más para volverla a ver pronto, porque la queremos mucho y la extrañamos. Sí, ese saludo también para mi hermana Celia, para Flor, para Elena, para todos los que están allí. Igualmente. Mira, aquí está la niña de Chalío. Ya llevo floreando con una flor en la cabeza ahorita. Como tú, Sandra, ¿sí puedes venir de Estados Unidos? No, no puedo. No puedo, pero ya mero, ya mero. Ya mero voy a ir. Y aparte de tu mamá, ¿qué es lo que más extrañas de aquí de Caracoles? Ay, pues el rancho. El rancho, todo allí. Tan bonito que es el rancho, vivir allá en el rancho. Todo se extraña. Allá, acá es diferente. Ajá. Muy bien. Tú también, feliz año nuevo, tú. Feliz que tienes las madres, porque también eres madre. Pero ya, ya hablo muchas cosas. Es decir una cosa, digo otra. ¿Qué dice? Feliz año nuevo. Pues también, no le hace, ¿verdad? Estamos en... Ya, ya vamos. Vamos a la tocar. Ya vamos a la tocar. Oye, le toquen. Le regalamos unas flores a mi mamá. ¿Cuál, Sandra? Cruzando cerros y arroyos. Cruzando cerros y arroyos. Sí, cruzando cerros. Bueno, aquí para Sandra. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo se llama? ¿De verdad es la canción? Esa canción se llama Flor hermosa. Y ahorita se la vamos a... A pedir para doña Rosa de parte de su hija Sandra. ¿Cuántos años hay que lo oye aquí, eh? De Sandra y de Juan Carlos... De Carlos Hurtado. De Carlos Hurtado, de Sandra, de todos sus nietos. Ay, muy bien. Creo que sí, por aquí vamos a... Bueno, por ahí mandarle un saludo a... A la señora Rosa, por ahí de parte de su hija Sandra. Y su esposo, Carlos Hurtado, por ahí que radican en Carolina del Norte. Y su esposo, Carlos Hurtado, de todos sus hijos. Y su esposo, Carlos Hurtado, de todos sus hijos. Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo, no. Si tuvieras un beso, sería mi correspondencia con mis caricias y amor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. Y abrázame que hace frío y así se va a hacer bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para cuándo va a ir usted a verlos? No, no, y Rubén, por lo pronto no voy. ¿No va? ¿A Francky, a Álvaro, a Ramón? ¿Todos ellos no han venido ya? No, no han venido. ¿Los músicos? No pueden venir. Que los quiero mucho a todos igual y que estoy bien aquí. Muy bien, doña Rosa. Gracias por aquí, los jugadores de la hacienda. Me sigan por nombre, La Jeta, niña. Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como un loto de pena y dolor. Me sentí a esa guitarra en el día, me trae una gracia para darme el favor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Pues mira nomás, me estoy poniendo. ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo juega! ¡Que lo juega! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Bravo! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Bravo! ¡Bravo! Doña Rosa, le están hablando Héctor, ¿verdad? Otro de sus hijos que están lejos. ¡Que se encuentre bien, mi hijo! Héctor, ¿qué le deseas el día de hoy a tu mamá? ¡Oh, que la pase bien y que la quiero mucho y que se divierta y que le eche una bailada! ¡Ay! ¡Que la pase bien y que la quiero mucho y que se divierta! ¡Ay, me saluda Ramón porque Ramón no lo voy a ver, un santa! ¡No, Ramón, le están dando las dudas los tacos ahorita! ¡Por eso, Ramón, me saluda, así que lo recuerdo mucho! ¡Eh! ¡No! ¡No, está bien, más que la pase bien y la quiero mucho! ¡Ese es el día de hoy, mi hijo! ¡Dios lo bendiga! ¡Y ahí estamos! ¿De qué lugar nos estás hablando, Héctor? ¡Ah, de aquí de Chicago, de Belvedere, aquí de Illinois! Bueno, pues un saludo para ti y para toda tu familia, que el día de hoy pues están aquí llamándole a Doña Rosa. ¡Eh, no, está bien, que se la pasen bien y que la pasen bien y que estén bien! ¿Alguna canción que te gustaría escuchar? ¡De hecho me gana! ¡No me llamo! ¡Vamos! ¿Alguna canción que te gustaría escuchar? ¡Ah, déjame ver cuál! ¡Ya! ¡Tenme sé muchas! ¿Cuál me tocará? ¿No sabe mi rechito? ¡Mi rechito! Bueno, yo creo que sí, vamos a pedírsela a los músicos. ¡Eh! ¡O una buena por ahí! ¡De huella! Bueno, ándale pues, gracias, ¿eh? ¡Ándale pues, que te den like! ¡Puede! ¡Ándale, Doña Rosa! ¡Ándale, pues, mi hijo, que le va a decir! ¡Que estés bien, Nico! ¡Claro que sí! Quiero mandarle un saludo especial por ahí, para Héctor, por ahí, que se encuentra en Chicago, y le nomes por ahí, seré listos para él. Para Rosa, perdón, por ahí, de parte de Héctor, creo que sí, por ahí, con esta canción que iba por nombre... ¡Mi ranchito! ¡Ahí, atrás de la montaña, donde temprano, donde temprano, se oculte el sol... que me quedó... que no iba a ir a mi un chico triste, que abandonada, que no había tan padre... y a mi amor. Allí me pasé los años, allí corté mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, curioso, olvíte mal para nunca volver No me digas adiós No, no te decidas jamás si no quieres saber Que no sé el cielo No me digas adiós Ay, curioso, ¿qué te vas? Para no me ahoguer, no me digas a Dios Vuelve a llegar con tu amor, y el ranchito que afuente De vivir la emoción Para llamar a los bosquejeros, que me brujaron con tu mirada Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Un saludo para todos mis hijos que están en Chicago Para Rosabelia García y Hortencia García y Dora Griselda García Sandra, que está en Carolina Y a todos sus niños, y saludos a todos Y para Rubén García Rubén García, Héctor García Gustavo García Álvaro García, Frankie García ¿Cómo se la pasó el día de hoy, doña Rosa? Pues me la pasé bien Muy contenta Contenta, y luego gracias por su jardín que me mandaron ¿Qué es? Soy Graciana, por ahí Le gusta mucho ¿Qué gusta el jardín? A mí me gusta mucho ¿Cómo se encontró aquí? ¿Cómo se encontró aquí? ¿Cómo se lo hacía? Y me he comprado muy yo un jardín Muchas gracias Césica por el nombre Cuatro de este rancho Un saludo para todos mis hijos Si es, todos Ah, se le puede traer un saludo Pues amigos, ya de esta manera Aquí, acompañando a doña Rosa En este día de las madres Hoy, 10 de mayo del año 2022 En compañía de toda su familia La familia García Cataño Con sus hijos presentes Ausentes también A través de las llamadas telefónicas Sus nietos, bisnietos Sus vecinos Todos acompañando el día de hoy A doña Rosa Y nosotros también Llevándoles esta transmisión Este video A través de Rompiendo miles de kilómetros de distancia El día de hoy La familia Sus hijos Estuvieron aquí presentes En Caracoles, Valparaíso, Zacatecas A través de este video El grupo Los de la hacienda De aquí de San Mateo Amenizando Esta reunión familiar Tan bonita Tan agradable Yo muy gustosa Muy complacida Por haber saludado A doña Rosa Que hacía años Que no la miraba A doña Elena A doña Lupe De Don Bartolo Todos El día de hoy reunidos Toda esta familia Tan bonita Igual Enviar un saludo A todos sus hijos De doña Rosa Sandra Héctor Rubén Gustavo Frankie Hortensia Y por ahí Los que me estén faltando Agradecerles Que nos tomaron Aquí en cuenta Para llevarles este video Para todos ustedes Y ahorita Si me lo permiten Vamos a darles A esta familia A los que ya no han podido Regresar Vamos a llevarles Aquí un pequeño recorrido Por las calles Por las callesitas Aquí de Caracoles Para que se acuerden Cuando eran chiquillos Y jugaban aquí En estas callesitas Cuando estaban ustedes Aquí Y por supuesto Van a volver el día de hoy A través de este video Ay, a mi vuelvo Nostro Esa joven Me la llevo Aunque Vengo este dinero Dere Pareces una guitarra Que cuando la tierra te toca Cuando me voy a estar yo Por eso sé que yo vengo Ay, ya lo vuelvo a vivir A ver, a un amor que tengo Sobrinos, mis sobrinas de las hijas de mi hermana ¿Cómo se llama su hermana, doña Rosa? Andrea Cataño Andrea Cataño, ¿y ella dónde está? Ya se murió Está en el cielo ¿Y sus sobrinos? Ellos están en Chicago Un saludo a todos mis sobrinos Mis hijos de mi hermana Y son los únicos sobrinos que tiene? Tiene mi hermana, y ella eran los dos Oiga, doña Rosa Y luego, aquí a Caracoles ¿Ustedes en qué año llegaron? ¿Eh? ¿En qué año llegaron ustedes aquí a Caracoles? ¿En el 59? Llegaron, o sea, allá arriba ¿Hacia dónde? Allá, en el perro con los gatos ¿En el 59? ¿Eh? El año que yo nací Adiós ¿El 59? Oiga, ¿no soy de edad de Rubén? Pues yo creo que sí Yo soy de edad de Rubén Y aquí los vinimos para acá Y desde entonces, aquí en Caracoles, ¿verdad? Desde entonces está aquí Sí, aquí estamos Bueno, pues nos retiramos, doña Rosa Muchas gracias Y con permiso, ¿eh? Ándale Dios de los padres que ya nos grabó Que ya salimos ahí Hasta luego, Rosita Que va a salir en la televisión Ah Se va a ser famosa Allá los vio una americana Manda Rosita, ¿eh? Festejando, se voy 10 de mayo ¡Mande! ¡Mande, caramba! Un saludo a Gustavito A Rosita A A A Tindia y a Jenny Ellos son los hijos de quién? De Gustavo De Gustavo Son los hijos de Gustavo Les mando un saludo Que Yo ahora pasé el día 10 de mayo Aquí viene a gusto Reunida con toda su familia Sus amigos Sí Un saludo a todos Ándele pues, doña Rosa Gracias, ¿eh? Ándele, señora Pues ya una vez terminado esta celebración de doña Rosa El día 10 de mayo del año 2022 Pues miren, ya nos retiramos aquí de su domicilio Sí quiero mencionarles aquí, miren cómo está bonito lo que es la casa de doña Rosa Aquí muy pegada a lo que es el arroyo El arroyo aquí de Caracoles Valparaíso que como sabemos pues va y desemboca a la presa del salitre Vamos a hacer aquí una pequeña toma, un pequeño recorrido por las afueras de este bonito lugar Miren por allá los cerros, sí son aquellos los del Chiquihuitillo Los del Almagre Los del Almagre aquí de fondo Mirando hacia acá El arroyo que viene Que va hacia allá Hacia la presa rumbo a Peñitas Por aquí vamos a dar una vueltecita Miren como ya les había dicho por aquí Estos lugares son los que uno de chiquillos siempre frecuentaba Todos estos sauces que en uno de los años atrás por ahí llegó una creciente tan grande que lo tumbó Pero aquí vamos en lo que es la ribera del río Vamos con dirección a acá a una de las casas de uno de los hijos de doña Rosa Que por acá nos encargó que saliera aquí en este video Igual muy cerquitas aquí de la casa de su mamá Enviamos ese gran saludo para todos los hijos de doña Rosa Miren con magueyes también aquí Muy muy bonito este lugar Me parece que ahorita no hay nadie en casa Pero aquí se puede apreciar desde lejos Desde aquí afuera La casa de Rubén ¿Esta es la casa de Rubén? Sí Esta es la casa de aquí de uno de los hijos de doña Rosa De Rubén Recorriendo esta callecita que va cerca A un lado de lo que es el arroyo Ese arroyo que viene desde por allá Desde los vergelitos O más arriba Hoy 10 de mayo Pues sí les enviamos un saludo A todas las madrecitas de caracoles De aquí de México De Estados Unidos Que nos estén mirando Esta es la casa de Héctor Miren así aunque sea nada más de pasadita Pues sí Me parece que doña Rosa aquí está viviendo en este momento Por el hecho de que De que no está ahorita acompañada por sus hijos Sí pues los pinos que dan su aroma aquí al ranchito más Más frescura y más todo aquí Y pues bueno amigos Pues me despido de aquí de ustedes No sin antes pues como siempre invitarlos Que si por ahí tienen algún video que quieran ustedes grabar Y que nos quieran invitar No olviden No olviden comunicarse con nosotros aquí a través de De nuestra A través de nuestro teléfono de Whatsapp Por ahí tenemos 492-179-7422 Ahí estamos a la orden para cuando ustedes gusten De algún video que les grabemos Con mucho cariño Podemos ir a grabarlo Es todo por ahora Ya hemos tomado nuevamente Aquí la calle principal Ya en dirección para Pues para retirarnos de aquí de este rancho Adiós Adiós Vamos a la orden para asistir a sus eventos Familiares Que por aquí tengan Muchas gracias Y pues con permiso Nos vemos por ahí en el siguiente video Feliz día de las madres A todos los que nos miran Desde Caracoles Valparaíso Zacatecas Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video